Es lo mismo utilizar cualquier información de cualquier tipo para mentir los medios de información, estos sensacionalistas vendidos o alquilados a la oligarquía, que porque dijo que no me había yo desmayado transitoriamente, como sucedió, ya entonces mintió, que ocultaba. De veras que no es que tengan mucha imaginación, es sólo eso, muy tóxicos. Yo lamento que se lleguen a esos extremos, no se le puede desear la muerte a nadie. Ya cuando alguien está en una situación así, es muy infeliz.